Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Partidazo de Liga, sin duda para mí uno de los mejores partidos de esta Liga. Nos ha costado muchísimo ganar al final, creo que el partido lo marcó claramente la expulsión de Diego Costa y hay que felicitar al Atlético de Madrid por el partidazo que han hecho. A mí, sinceramente, me ha sorprendido. Si hubieran jugado este partido contra la Juve, no tengo ninguna duda que ya estarían en el bombo de cuartos de final de la Champions. ¿Qué hay que decir del Barça? Pues yo creo que el Barça, sinceramente, ha estado pensando en el partido de Champions contra el Manchester. He visto a un Barça que le estaba costando, no terminaba de sentenciar el partido. Coutinho, para mí, sigue sin dar la talla. Sigo pensando que Coutinho no es jugador para el Barça. Ha tenido una clarísima. Cuando un jugador que cuesta 160 millones tiene que facturar, pues no ha facturado. Y luego, pues en la segunda parte, ha desaparecido. Y el partido, pues ha estado en un toma y daca clarísimo. Parecía que el Atlético de Madrid estaba jugando con 11. Es una barbaridad el partidazo que han hecho y lo vuelvo a repetir. Y al final, pues la conclusión de todo es que Messi y Suárez, pues no tienen rival. En estos momentos, estos dos jugadores no tienen rival. Pueden ganar a cualquiera, pueden tumbar a cualquiera y pueden sentenciar cualquier partido. También hay que mencionar a Oblak, que ha hecho un partidazo, uno de los mejores del partido, por no decir el mejor. Y poco más. Un partido más que disputado, que al final ha resuelto el Barcelona por la calidad de los dos de arriba. El mejor delantero del mundo, Luis Suárez. Y el mejor jugador de la historia, Leo Messi. Enhorabuena a todos los culés. Liga sentenciada. Ya podemos decir que esta liga ya está sentenciada. Y otro título que va a sumar el Barça a su gran palmarés. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Forsa Barça!